Y nos vamos una vez más a la estación de micros de retiro, recambio turístico, Laura Maiocchi, adelante. Pablo, importante tener todos los papeles, sobre todo para los choferes, fíjate esta gran cantidad de gente que está esperando para abordar todas y cada una de las unidades que se van a todos lados, no solamente la costa atlántica. Mirá este micro a dónde va, mirá este micro a dónde va, ahí está, a dónde va. Al noroeste argentino, a la Quiaca, impresionante lo que va a viajar este micro y las personas que van a subir en él, algunos estarán, como te dije, regresando a sus destinos, a sus casas, a sus hogares y otros irán a conocer. Aquí están los integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte haciendo los peritajes correspondientes que tienen que ver entre los básicos, te digo, por ejemplo, controlar que el Estado de las unidades esté de acuerdo a casi la mayoría de los papeles que recién Palamara te decía que tiene que tener en orden todo, en regla un chofer y también el riguroso y estricto descanso de los choferes, es la cantidad de horas de descanso de los choferes, eso es vital, no se puede salir a la ruta si un chofer recién ha llegado a esta plaza de micros de retiro y luego tiene que salir en un tiempo considerable nuevamente a recorrer las rutas del país, las extensas y hermosas rutas del país. Lo cierto es que los destinos turísticos son múltiples, recién hablábamos de este cambio que hay en las tendencias, algunos aprovechan los fines de semanas largos, otros aprovechando también los feriados que se suman los días miércoles, jueves y viernes y le pegan todo el fin de semana y algunos días de la semana entrante y por esto preguntábamos también a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte cuántas unidades adicionales habían sumado en este recambio turístico, en este cambio de quincena. La tercera quincena del verano, pero la primera de febrero, me decían que estaban poniendo adicionales de más de 220 micros por día, por ejemplo para el miércoles, más de 200 para los jueves y más de 200 para este día viernes, o sea, sumando más de 600 micros para estos días de fin de semana que se vienen para este recambio turístico que ya se está dando, pero te digo sinceramente, desborda la estación Retiro y aquí están los controles que son sorpresivos, fíjate el dato, yo pensaba que estaban de alguna manera planificados, pero no, son sorpresivos en cada una de las plataformas que se encuentran aquí en todas y cada una de Retiro, que son más de 63, fíjate la gran cantidad, y aquí vemos cómo los choferes si tienen todo en orden, como estamos viendo en este momento, que están esperando entonces para que le dé la notificación aquí el personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y poder en el tiempo pertinente partir hacia su destino. En este caso, este micro se va a la Quiaca, la provincia de Jujuy, al noroeste de la República Argentina, uno de los lugares más hermosos que tiene nuestro país. Pero fíjate, Pablo, si tengo tiempo puedo seguir agregando datos, mientras te muestro cómo es el movimiento. Te digo que el sur también, el sur ya para finalizar en esta temporada, ha sido otro de los tantos destinos elegidos particularmente, además de la costa atlántica. Impecable el trabajo allí, esta crónica magnífica de Laura Maiocchi en la estación de micros de Retiro en este Día de Recambio. Gracias, Laura.